Me entrego estos problemas Los alquíes son con la mano directa La mano izquierda no necesita saber ¿Qué es ese yaya? Cuando sale por la lombra ¿Qué es ese yaya? ¿Qué es ese yaya? Mi mamá, amigo, segura mi mamá, porque si no la va a caer Antes de dormir, dobro joelho, dobro joelho, dobro joelho Se eu estiver com sede, se eu estiver com fome, se eu estiver com sede, ele vai me dar comida Estás amarrado un olio grande Está amarrado o olio grande, está amarrado o olio grande Está amarrado I see, Iaiá, una sala y boca no, I see, Iaiá A nosa casa no sao de nada, a nosa vida é boa A nosa vida é boa, a nosa forma enreda I see, Iaiá, una sala y boca no, I see, Iaiá Entra los teos problemas Será resolvido Que no olvide que te da A más que te da aprecio en la vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!